Hola a todos. En este video les contaré lo que sucederá en el episodio 36 del drama Turco Amor Imposible. Por la mañana, Ipek prepara café para todos para animarse. Deba parece muy triste. Todavía no se ha recuperado del sok de ayer, cuando descubrió quiénes son sus padres. Ipek encuentra extraño que Gülsemal todavía no haya aparecido. Deba está segura de que Gülsemal no vendrá por ella. Piensa que incluso si lo perdona, él no la perdonará a cambio. Deba se ha resignado a que su relación con Gülsemal ha terminado. Armagan está indignado de que Deba esté tan dispuesta a perdonar a Gülsemal, especialmente considerando cómo y en qué circunstancias se casaron. A esto, Deba le responde a Armagan que él pudo perdonar a Gülsemal por la muerte de su padre, ya que Armagan fue a su boda. Armagan intenta justificarse, diciendo que no perdonó a Gülsemal. También dice que está relacionado con Gülsemal por lazos de sangre. Deba tranquilamente declara que siempre amará a Gülsemal. También dice que no conocía a su padre, Mustafa Peliban, a quien Gülsemal eliminó. Para ella era un completo extraño, aunque era su padre biológico. Ipek se sorprende de que Deba, que pasó toda su vida buscando a su padre, esté tan dispuesta a perdonar a Gülsemal por lo que le hizo a su padre. Deba responde que no considera a Mustafa su padre. Además, él la abandonó, sin responder a la carta de la madre de Deba. De repente, al final de la conversación, Deba declara que la muerte de su padre no le permitirá estar con Gülsemal. Gülendam y Mert regresan a casa y ven a Gara en la sala. Gülendam está indignada de que Gara todavía no haya dejado su casa. Befe intenta calmar a Gülendam, pero ella solo grita, pidiéndole que no interfiera. El comportamiento de Gülendam es muy feo. Ella siempre se comporta como una histérica, porque en cualquier situación difícil comienza a gritar. Gara intenta explicarse ante Gülendam, pero ella no está dispuesta a escucharla y comienza a condenar a Gara por haberles mentido todo este tiempo y por haber abandonado a Deba. En mi opinión, Gülendam debería comportarse de manera más controlada, ya que sabemos por la historia de Gülsemal que Gara recogió a Gülendam, Gülsemal y Befe de la calle, donde vivían en frío y hambre. Luego Gülendam comienza a gritarle a Gara, diciendo que toda su vida le ha inculcado a Gülsemal odio hacia Zafir. Gara intenta justificarse, diciendo que no pudo contar la verdad debido a su gran amor por ellos. Gülendam pierde nuevamente el control y declara que Gara es peor que Zafir y exige que se vaya de su casa de inmediato. Befe cree que Gülendam está cruzando límites, pero Gülendam está segura de que Gülsemal, al regresar, tratará a Gara aún peor. Gara comienza a llorar y Gülendam sale, gritándole nuevamente que se vaya de la casa. Gara quiere encontrar protección en Befe, pero él también sale del salón. Enluya trae malas noticias a Zafir, debido a que no pudieron cumplir con el contrato municipal, deben pagar mucho dinero a los inversores y no tienen el dinero para hacerlo. Como resultado, todas las cuentas bancarias de Zafir están congeladas y su empresa pronto se declarará en bancarrota. Zafir cree que la bancarrota sería una derrota ante Gülsemal y no tiene la intención de retroceder. Ordena a Enluya evaluar todas sus propiedades, quiere obtener la mayor cantidad de dinero en efectivo posible por ellas. Befe no sabe cómo contarle a Gülsemal toda la verdad sobre Gara. Gülsemal regresa a casa, Befe se acerca para contarle todo. Gülsemal está muy cansado y no está de humor para conversar. Gara sale de la casa con una maleta. Gülendam la sigue. Gülsemal pregunta por qué Gara de repente decidió irse. Gara quiere contarle todo a Gülsemal, pero en ese momento Gülendam interrumpe, gritando histéricamente que Gara les ha mentido todo este tiempo. Gülsemal exige explicaciones. Gülendam sigue gritándole a Gara, exigiendo que cuente todo y revele su verdadero nombre. Gara admite ante Gülsemal que su nombre es Firuse y que es la madre biológica de Deva. Gülendam dice con satisfacción a Gülsemal que acogieron a una serpiente en su pecho y la llamaron madre. Gülendam olvidó rápidamente quien la recogió enferma de la calle. Gülsemal está muy enojado con Gara por haber ocultado la verdad sobre sí misma, pero se comporta de manera civilizada y no permite insultarla. Gülendam sigue exacerbando la situación, diciendo que Gara intencionalmente inculcó odio hacia Safer a Gülsemal para vengarse. Gara intenta hablar, pero Gülsemal le exige que se calle. Entonces Gara dice que está lista para aceptar cualquier castigo. Gülsemal silenciosamente se apresura a entrar a la casa, seguido de Gülendam. Deva mira en silencio a Gara llorar. Llega la noche, Gara espera en la sala la decisión de Gülsemal sobre ella. Gülendam dice con sarcasmo que Gülsemal probablemente ya ha decidido, solo está esperando que Gara se vaya de la casa por sí misma. Gara, cansada de las burlas de Gülendam, declara que siempre ha sido así. Cuando ella misma está mal, Gülendam inmediatamente trata de hacer que alguien más sufra aún más. Gülendam vuelve a gritar que Gara no tiene ni orgullo ni conciencia. Befa trata de calmar a Gülendam, pero ella sigue gritando que ella misma está lista para echar a Gara, sacándola de la casa por los cabellos. Gülsemal entra en la sala y exige que Gülendam se calme. Gülendam inmediatamente se calla. Luego, Gülsemal le pide a Befa y a su hermana que deje en la sala, él planea hablar a solas con Gara. Gülsemal le ofrece a Gara una maleta llena de dinero, diciendo que es el pago por su cuidado, lo que también significa que Gülsemal está expulsando a Gara de la casa. Gara intenta hablar con Gülsemal, pero él está muy ofendido con ella porque ella es la única persona, después de Zaffer, a quien él llamó madre y no cumplió con su confianza. Gülsemal le dice a Gara que se vaya, tomando el dinero, y la llama por su nombre, Firuse. Luego Gülsemal se va a su habitación, sin darle a Gara la oportunidad de explicarse. Ibrahim nota que Deba no ha comido nada todo el día y le pide que beba leche con miel. Deba entiende que Ibrahim quiere decirle algo y está dispuesta a escucharlo. Ibrahim dice que, en su opinión, Gülsemal no podrá perdonarla, ya que, aunque la ama mucho a Deba, no podrá aceptar que ella es la hija de su peor enemigo. Ibrahim sugiere a Deba anular el matrimonio con Gülsemal. En ese momento alguien toca la puerta. Ibrahim abre la puerta y ve a Gara en el umbral. Gara dice que no tiene a dónde ir. Deba corre hacia la puerta y no tiene intención de dejar entrar a Gara en la casa ni escuchar sus excusas. Deba cree que Gara debería haber regresado de inmediato, no después de muchos años, durante los cuales cuidó de Gülsemal. Deba declara que nunca creerá que una madre amorosa pueda abandonar a su hijo y piensa que no hay perdón para Gara. Luego Deba cierra la puerta en la cara de Gara, diciéndole que no se atreva a aparecer allí nuevamente. Gara golpea la puerta y grita que no dejará a Deba, decidida a esperar el perdón de Deba en esa puerta. Deba se sienta en silencio en el sofá. Armagan, Ipeke y Ibrahim no se atreven a decirle nada a Deba. Gara se sienta en el porche y llora. Mert llama para averiguar sobre los documentos para la fuga y descubre que estarán listos mañana. Gulendam escucha esta conversación y va a ver a Befa en el invernadero. Gulendam le pide a Befa que la ayude, pero este asunto debe permanecer en secreto. Befa acepta ayudar a Gulendam y quiere saber qué sucedió. Gulendam informa a Befa que Mert decidió huir de ella y quiere que Befa detenga a Mert. Befa no entiende dónde Gulendam perdió su orgullo y se humilla queriendo detener a Mert. Según Befa, Gulendam debería dejar ir a Mert. Gulendam de repente se levanta y declara que Befa la entendió mal. Gulendam quiere que Befa encuentre pruebas de que Mert planeó huir y presente esas pruebas a Gulsemal. Gulendam desea que Gulsemal castigue a Mert. Befa entiende que Gulsemal será implacable con Mert y decide aclarar si Gulendam está segura de su decisión. Gulendam está de acuerdo con cualquier decisión de Gulsemal con respecto a Mert. Lo importante es que Befa encuentre pruebas. Befa parece un poco asustado por la crueldad de Gulendam, pero está dispuesto a cumplir su solicitud. Deva recuerda antes de dormir como Gulsemal le propuso matrimonio y no puede contener las lágrimas. Ibrahim lleva una manta para Gara porque hace bastante frío por la noche. Luego, Ibrahim se sienta al lado de Gara. Gara le agradece. Ibrahim dice que ella, por no escuchar sus consejos, ha perdido tanto a Gulsemal como a Deva. Gara reconoce amargamente que Ibrahim tenía razón, pero está decidida a quedarse allí hasta que Deva la perdone. A la mañana siguiente, Befa sigue a Mert y espera a que recoja los documentos para la fuga de su escondite. Befa atrapa a Mert con los documentos y le dice que ya ha perdido a su esposa. Mert no está de acuerdo con Befa y cree que Gulendam no lo abandonará tan fácilmente. Befa se lleva a Mert, insinuando que el ánimo de las mujeres es muy cambiante, sugiriendo que Gulendam tal vez ya no lo protegerá. Ibrahim mira por la ventana y ve que Gara ha estado sentada en el porche toda la noche y todavía no se ha ido. Piensa que Gara ha arruinado su vida y ha dañado mucho la de Deva. Entonces, Ibrahim sale al porche con Gara. Gara repite que no se irá hasta recibir el perdón de Deva. Ibrahim le sugiere a Gara que entre a la casa, preocupado de que pueda resfriarse. Mientras tanto, Deva e Ipek preparan la mesa para el desayuno. Deva le pide a Ipek que llame a Armagan para desayunar. Deva nota que Ipek está radiante de felicidad y quiere saber qué ha pasado. Ipek, con una sonrisa, le informa a Deva que ahora está en una relación con Armagan, ahora son pareja. Deva está muy feliz por la felicidad de Ipek y Armagan. Pronto, Armagan aparece en la sala de estar y se interesa por lo que Deva e Ipek están celebrando. Deva abraza a Armagan y le dice que está muy contenta de que las personas que ama sean felices. Armagan e Ipek esperan que pronto todos sean felices. En ese momento, la puerta de la casa se abre e Ibrahim comienza a arrastrar las pertenencias de Gara. Gara entra a la casa con pasos inseguros. Deva inmediatamente comienza a gritarle a Gara, diciéndole que no quiere verla en esa casa. Luego, Deva le pregunta a Ibrahim por qué dejó entrar a Gara. Ibrahim le pide a Deva que no se enoje, él no quiere dejar a Gara en el frío de la calle. Deva no siente compasión por Gara, cree que Gara debería quedarse en la calle, no le importa lo que le pase. Ibrahim nuevamente pide a Deva que sea comprensiva, pero ella responde que no le importa lo que le suceda a Gara. Gara se queda callada, con la cabeza agacha. Deva se marcha de la sala. Befa lleva a Mert a la Orangerie, donde los espera Gulsemal. Befa hace caer a Mert al suelo. Luego, Befa informa a Gulsemal que Mert planeaba escapar, abandonando a su esposa y a su hijo, y como prueba de sus palabras le entrega a Gulsemal un sobre con los documentos que le quitó a Mert. Gulsemal examina los documentos y se da cuenta de que Mert no planeaba huir solo. Tenía la intención de llevarse a Gulendam con él. Mert confirma esto, diciendo que no piensa vivir sin Gulendam y su hijo, por eso quería irse con su esposa. Befa suelta a Mert. Mert, poniéndose de pie, grita que nunca abandonaría a Gulendam. Decidió huir con ella porque constantemente lo golpean y humillan en esa casa. Gulsemal le grita a Mert que se calle, pero él sigue hablando, diciendo que ama a Gulendam y que ella es invaluable para él. Gulsemal entonces le dice a Mert que es la primera vez que cree en sus palabras. Befa se sorprende de que Gulsemal haya creído a Mert. Gulsemal le ofrece a Mert que se vaya para siempre y olvide a Gulendam y a su hijo. Mert declara que no tiene intención de irse, abandonando a su esposa y a su hijo. Gulsemal le hace a Mert una generosa oferta, diciéndole que le dará una gran cantidad de dinero si se va, y que si no acepta la oferta, su destino será desafortunado. Gulsemal le da a Mert un día para pensar en su tentadora oferta. Deva empaca sus cosas y quiere irse, ya que no tiene la intención de vivir con Gaara en la misma casa. Gaara, mientras tanto, dice que probablemente se irá, ya que ya entendió que Deva no la perdonará. Ibrahim no está sorprendido por la reacción de Deva y le dice a Gaara que en vano esperaba una cálida, bienvenida de su hija. Gaara declara que, probablemente, es mejor que desaparezca por completo de la vida de Deva. Ibrahim está indignado de que Gaara haya decidido huir nuevamente y exige que al menos intente ganarse el perdón de su hija. Deva sale dramáticamente de la casa, anunciando su decisión de no vivir en la misma casa que Gaara. Ibrahim intenta detener a Deva, pero sin éxito. Ipek intenta persuadir a Deva para que se quede, pero ella responde que necesita estar sola y le pide a Ipek que no se preocupe por ella. Deva, despidiéndose de Ipek e Ibrahim, se va en taxi. Tiene la intención de vivir sola en la cabaña del bosque de su amiga. Gülsemal está sentado junto a la tumba de su padre y no sabe qué hacer. No sabe cómo recuperar a Deva y admite que la ama profundamente. Gülsemal se levanta y ve que Deva está parada junto a la tumba de su padre. Deva, en la tumba de Mustafa Peliban, dice que siempre quiso saber quién era su padre. Ahora que lo sabe, su vida se ha arruinado. Deva cree que hubiera sido mejor si nunca hubiera sabido quién era su padre. También declara que Mustafa no significa nada para ella y que Ibrahim siempre será su padre. Gülsemal se acerca lentamente a Deva. Deva expresa su sospecha de que Gülsemal la está siguiendo. A esto, Gülsemal responde que solo vino a la tumba de su padre. Deva le dice a Gülsemal que tiene la intención de anular su matrimonio. Gülsemal la siente en comprensión. Deva cree que es imposible que estén juntos, ya que su padre era el mayor enemigo de Gülsemal. Gülsemal permanece en silencio. Deva se quita la alianza y la coloca en la mano de Gülsemal. Gülsemal apenas contiene las lágrimas, mirando a Deva alejarse. Merck reflexiona sobre la oferta de Gülsemal de irse, está lleno de dudas. Luego ve a Gulendam en la distancia y decide para sí mismo que no la dejará y no se irá a ningún lado. Un abogado informa a Safer que tendrá que declarar en quiebra su empresa porque no pudo cumplir con el contrato municipal. Safer entiende que Gülsemal la ha atrapado en una trampa financiera. El abogado dice que se puede posponer la quiebra si se ofrece a los acreedores propiedad como garantía. Safer acepta esta opción para posponer su bancarrota. El abogado se va, deseando a Safer una pronta recuperación. Safer le informa a Emruya sobre su decisión de mudarse a una pequeña cabaña. También le ordena a Emruya que pague a todos los empleados sus salarios con el dinero obtenido de la venta de los autos. Emruya también puede tomar una parte para sí misma. Emruya promete saldar las cuentas con todos los trabajadores, pero él mismo no tiene la intención de dejar a Safer. Safer dice que ella misma libera a Emruya, pero él decide quedarse y ayudarla, estando a su lado. Deva llega a la cabaña en el bosque, esperando encontrar allí sanación espiritual.